Música Hay esta cumbia, yo la quiero dedicar a toditita a las mujeres de mi lindo Satebón Es de Chihuahua, el municipio más alegre donde se baila la cumbia con muchísimo sabor Se baila cumbia desde el paro hasta la joya en San Antonio de Chacones y San Juan de Veracruz En la casita y el pueblo de Guadalupe bailando con esta cumbia de la vida gozas tú En Palo Blanco también en la jabonera disfrutando de este ritmo de la vida gozas tú En Ciénaga de Ortiz, todo mundo es feliz, allá en el Chamisal se baila todo da También allá en los Ruices, lo mismo en San Onofre y en San José de Hernández con mi cumbia son felices Música Música Allá en la concha, ojos de agua y cieneguilla en el rancho de Aguilar, el rancho de Aguilar Música 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 Música